Tu tiempo llegó en la Universidad Ana G. Méndez, la universidad privada número uno en Puerto Rico. Escoge ciencias de la salud, innovador como tú. O diseño y arquitectura, porque tu mente es creativa y bien dura. Vienes con inventiva, tú caes en ingeniería. Negocios y empresarismo. Ciencias naturales, tecnología y ambiente, investiga y evoluciona tu mente. Hospitalidad y artes culinarias, como tú lo imaginabas. Profesores altamente calificados que están de tu lado. Campus a menos, seguro, eso está bueno. Porque la vida no espera, matrículate hoy y descubre un mundo de posibilidades en la Universidad Ana G. Méndez. Grandeza educativa en una sola universidad.